El acto de hoy que estamos celebrando en la plaza Pompeu Fabra es en conmemoración al día de la dona trabajadora. Hemos salido de los locales y hemos venido a la calle ya que estamos en una jornada de lucha. Está enfocado a que todos y todas sepamos lo que pasan en los centros de trabajo y para ello van a intervenir cinco compañeras de distintos sectores, de la industria, del comercio, de la dependencia, del sector de la limpieza y del sector de empleados públicos para que veamos realidades que están sucediendo en el territorio y que son extensibles a toda Cataluña y a toda España. Son situaciones reales donde está la precariedad, la falta de protocolos de acoso, la falta de igualdad salarial y sobre todo resaltar esa desigualdad que nos está atacando de forma diaria. Nosotros seguiremos estando en la calle y defendiendo nuestra huelga general de dos horas del día ocho de marzo. ¿Por qué dos? Y a diferencia de los movimientos de otras organizaciones que han convocado más horas. Convocamos dos horas para que se debata, se reflexione en los centros de trabajo y realmente se visualice cuál es la situación de la mujer en el mundo laboral. Els 8 de març fins ara ven estat actes commemoratius. Aquest any és un 8 de març de lluita, un 8 de març on el que hem d'aconseguir és una gran mobilització. Nosaltres apostem per l'aturada de dues hores, però el que volem és que tothom es mobilitzi, que tothom faci una actuació o altra durant el matí i que per la tarda omprim els carrers. El 2018 ha de ser l'any de l'erradicació de la bretxa salarial i això només es pot fer canviant la llei d'igualtat. La llei d'igualtat ha de deixar d'aconsellar i ha d'obligar que no hi hagi discriminacions en els centres de treball. El Rajoy ens va dir no nos metamos en eso, pues nosaltres ho tenim molt clar. Ens hi posem, ens hi posarem i no pararem fins que s'acabi amb la discriminació als centres de treball.